Música 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 Relazar y crear este espacio donde nos vamos a reconocer unos a otros como un solo. No estamos separados, las personas creemos que somos únicas y que vivimos nuestra realidad individual, pero en realidad la consciencia se crea en colectivo. La sanación se produce en colectivo, la transformación se produce en colectivo. Entonces para mí es tener la oportunidad de irse a ese tiempo, un día memorable, donde aquí se deshide La Torcha. Y lo que quiere explicar, todas las obras están hechas de un cantero, porque está chino, es un cantero. Entonces de alguna forma, sin querer, he venido a crear un lenguaje donde la gota, la línea, como decía Fran, se ha vuelto un idioma donde quiero invitar a las personas a que lo veamos reflejados en nosotros y donde nos podamos transformar. Cada una de las obras es un diario, para mí es un diario espiritual, es un diario donde reconozco a mí misma desde la ideología, desde el microscopio hasta el telescopio, desde lo micro hasta lo humano, desde lo humano, desde lo terminal hasta lo espiritual. Las esferas, porque se llaman todas las dimensiones o muchas de ellas, son justamente esa indicación a crear una ventana donde nos podamos ver reflejados en diferentes estados de conciencia, desde lo orgánico, lo espiritual, lo cósmico, y darnos cuenta de que somos perfectos y preciosos y es menos duros en nosotros, que somos espejos. Y que soportan nuestra acción. El año 2019. Muchas gracias, amigos. Este museo abrió definitivamente las puertas, ha sido un referente y hoy en día es un referente de fleroficialismo, de lo que es una buena gestión administrativa apoyando el arte de nuestra licencia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!